¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Te saludo a tu amigo Mario Alvarado Y en esta ocasión, en este videoblog, estamos muy contentos, estamos muy felices ¿Por qué? Porque Marco Febán de la Mora ya debutó en el fútbol teutón Así es, y colaboró con un pase, una asistencia de gol para su equipo en Frankfurt Ganó 1 a 0 y de esta manera su equipo sigue avanzando y así no podrá descender Bien por ti Marco Febán, vamos a ver lo que hizo en este equipo ¿Qué les pareció la jugada de Marco Febán de la Mora por el lado izquierdo? Haciéndole túnel al defensa, excelente Marco Febán Ojalá sigan más jugadas de esta y empieces a triunfar en el fútbol teutón Se despide tu amigo Mario Alvarado, éxitos Marco Febán Que tengan excelente día